Harry Potter vivía en el número 4 de Privet Drive con sus horribles tíos y su odioso hijo Dudley. Le solían encerrar en su habitación y aunque es mago, no podía escapar porque no podía utilizar la magia fuera del colegio. Una noche, apareció un elfo doméstico llamado Dobby. Harry Potter no debe volver a Hogwarts. Si Harry Potter vuelve a Hogwarts, estará en peligro mortal. Dobby desapareció y poco después, el mejor amigo de Harry, Ron Wesley, y sus hermanos Fred y George, llegaron en un Ford Anglia volador para rescatar a Harry de su prisión. Le llevaron volando a su casa, la madriguera, donde Harry pasó el resto del verano antes de viajar con polvos flu al callejón Diagon. Harry se encontró con la hermana de Ron, Ginny, y se fue con ella a Flourish y Blots, donde el famoso escritor mago Gilderoy Lockhart estaba firmando su último libro. ¡Cielos! ¡Es ese! ¡Nah! ¡Seguro que no! ¡Es él! ¡Es Harry Potter! Señoras y señores, este es el momento perfecto para darles una importante noticia. Tengo el placer de anunciar que seré el profesor de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts. Te ha encantado, ¿eh, Potter? El famoso Harry Potter. No puede ir a una librería sin salir en primera página. Dejadle en paz. Él no quería todo esto. ¡Potter, tío! ¡Obvia! Supongo que tus padres pasarán hambre durante un mes para pagarte los libros de Hogwarts. Es lo mínimo que puedo hacer para ayudar a los pobres y a los necesitados. Harry, hemos perdido el... el expreso de Hogwarts. Salió hace cinco minutos. ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sé que mi padre se fue en el Fort Anglia a trabajar esta mañana. Está aparcado en Charing Cross. Vale. Es nuestra única oportunidad para llegar al colegio a tiempo. Tras asegurarse de que nadie los veía, Ron y Harry despegaron a bordo del viejo Fort Anglia. Ahora solo tenemos que preocuparnos de los aviones. ¡No me he terminado! ¡Uf! ¡Por los pelos! Creo que ya casi hemos llegado. ¡Oh, oh! Creo que se está parando. ¡Vamos, coche! ¡Venga! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Ron! ¡Ron! ¿Dónde estás? ¡Por aquí, Harry! ¡El sauceboseador me ha capturado! ¡No te preocupes, Ron! ¡Voy a por ti! ¡Aguanta! ¡No puedo hacer nada! ¡Date prisa, Harry! Puedo abrir cerraduras con el hechizo de Alojomora. Para lanzar hechizos, mantén pulsado el botón izquierdo del ratón. ¡Arojomora! Para saltar muros bajos, solo tengo que acercarme a ellos. Puedo usar este agárgola como objetivo para activar el hechizo Lumos. ¡Lumos! Este es un libro para guardar. Ve hacia ellos para guardar tu partida. Cuando te desvanezcas, la partida volverá automáticamente al lugar y en el momento en que tocaste un libro para guardar por última vez. ¡Flipendo! ¡Flipendo! Apuesta que puedo lanzar flipendo a esa maleta para empujarla más allá del borde. ¡Esta rama me está estrujando como una serpiente! ¡Alojomora! ¡Una rana de chocolate! Las ranas de chocolate te reponen la resistencia. Además están deliciosas. ¡Alojomora! Con Alojomora se pueden abrir objetos cerrados con magia, como cofres y puertas secretas. ¡Alojomora! ¡Buen trabajo, Harry! Ahora veamos si puedes lanzar flipendo contra esa rama para liberarme. Creo que tiene un punto débil justo ahí. ¡Flipendo! ¡Gracias, Harry! ¡Te debo una! ¡Oh, no! 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 ¡Vuelve! Genial, a mi padre no le va a hacer ninguna gracia que haya perdido su coche volador. De todas formas, mejor nos movemos. No quiero que el profesor Snape nos pille fuera tan tarde. El Lumos no solo sirve para dar luz. También revela cosas mágicas ocultas. ¡Lumos! Para saltar, corre hacia el borde y pulsa el botón derecho del ratón. ¡Intenta coger todas las grajeas, Harry! Estas son grajeas Vertibot de todos los sabores. Debería recoger todas las que pueda. Pueden resultar útiles más adelante. ¡Lanza Flipendo para empujar el bloqueo! ¡Flipendo! Y luego, úsalo para saltar. ¡Flipendo! ¡Esperado! ¡Lumos! Puedes lanzar Flipendo para pulsar los botones y los controles de cambio, Harry. ¡Flipendo! ¡A los homonas! ¡A los homonas! Es un cromo de magos de bronce. Hay 50 iguales por Hogwarts. Por cada 10 que obtengas, te dan un aumento de resistencia permanente. Si pulsas escape, podrás acceder al folio Magi y mirar los cromos de magos que has conseguido hasta el momento. ¡Flipendo! 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 Ha dejado de llover. Al menos estaremos secos cuando nos expulsen. Vamos, tenemos que despertarnos para ir al colegio. El dormitorio de Gryffindor está justo allí, a la derecha, ¿recuerdas? El dormitorio está aquí arriba. Por fin, el retrato de la dama gorda. Le digo la contraseña y me voy a la cama. Pensé que tendrías la contraseña. ¿Y por qué debería tener la contraseña? Bueno, ¿y por qué debería tenerla? He estado contigo desde que llegamos. Tienes razón. Apusta que sé quién lo tiene. Aquí estás. Justo a tiempo. Corre un rumor rarísimo sobre vosotros dos. Algo de que os han expulsado por un coche volador. Hermión, por favor, estamos cansados. ¿Podrías decirnos cuál es la contraseña sin más? Somo hermujo. Aquí estás, joven Potter. Vas a la sala común, ¿no? Aquí estáis los dos. Brillante entrada a empezar el curso con una explosión. Dicho sea de paso, mamá está furiosa. Os vamos a contar el sistema de intercambio de grajeas que hemos inventado. Se basa en las grajeas Berti Bob de todos los sabores. Fred, otros socios y yo hemos puesto oportunidades de intercambio por todo Hogwarts. Algunos de nosotros tendremos de vez en cuando un objeto para venderte. Si tienes suficientes grajeas, te cambiaremos el objeto por las grajeas que valgan. ¿Dónde se supone que debemos conseguir todas estas grajeas? Están escondidas por todas partes. Es difícil no encontrarlas. En muy poco tiempo tendrás bastantes para empezar a vender. Estoy seguro que será un placer hacer negocios contigo.